Hola, hola y bienvenidos a otro video. El día de hoy les traigo a platicarles un poquito del patch que acaban de meter hoy. Modificar unos eventos. Ya era hora, siento yo que tienen que modificar todavía más, pero ahorita hablamos de eso. Primero les voy a mostrar de qué estoy hablando porque si no, no... pues no me van a entender. Y... uy, esta no es. Aquí está. Bueno, acaban de modificar el evento de Rise of the Boborga y el Lightbeer, Lightbeater, nunca lo supe pronunciar. Empecemos con el Rise of the Boborga. Es un evento que empieza el 1 de septiembre al 7 de septiembre. Y resumidamente lo que se tiene que hacer es ponerte de acuerdo con el servidor o con tu heal, una heal grande. Tienes que tener charts de diferentes niveles, desde 20 hasta 100. Tienen que ir a 5 o 6 minibuses, si no me acuerdo, y los tienen que matar al mismo tiempo. Tienes como que un abanico de 5 o 20 minutos, algo así. La verdad no recuerdo mucho. Por ahí creo que tengo un video. Y ya después de hacer esto dos veces, ya respawnea el boss, lo que viene siendo la de Boborga. Ya lo puedes ir a matar. Hicieron unos cambios a esto. El reward era como que experiencia extra y algo así. Ahorita hablamos de eso. Ahora, el Light Bear, este es un evento que es en noviembre. Que lo que se tiene que hacer es que te dan una antorcha y tienes que ir a prender unas basins. No me acuerdo cómo se dice en español, pero tienes que prender como unas velas. Las tienes que dejar encendidas durante 96 horas. Es otro evento complicado, más en servidores con poca gente, porque pues solamente puedes prender una vez cada vez de esa basins. Y pues tiene que durar 96 horas, ¿no? Estas velas, por así decirlo, duraban creo que dos horas. Entonces tenía que haber una persona con el contador de todas las velas. Y tenías que llevar diferentes chars para ir prendiendo. Entonces es un poco complicado. Igual, creo que te daban experiencia extra y algo así, y otros rewards. Vamos a ver por aquí qué te daban de reward. Te daban 10% más de experiencia en Chared. 20 Midnight Chars, dependiendo de cuántas velas hayas participado. Y pues aquí vemos algunas cositas más, ¿no? Que al final le cuentas cosas como decoración y tonteritas chiquitas. Y el Rise de Borga te daba la famosísima piedra. La Stone of Insight, que bueno, te da dos niveles, ¿no? Y unos tentáculos Pis, que estos se usan para matar unos minibosses para bosteario. Porque todas las criaturas, todos estos bosses de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y por aquí 6, que es la de Borga, pues cuentan como bosteario. Pero como tu nivel ya es mayor, no podrías entrar, por ejemplo, a esta, que es la mariposa. Con estos tentáculos los puedes ir a cambiar y ya puedes dar acceso a matarlo, y así puedes conseguir este bosteario. Pero bueno, vamos por los cambios que les hicieron. Y es que, bueno, ya que sale como que la de Borga y todo eso, la empiezas a matar por segunda vez. Salían como unos cocoons, como, este, spawneaba como unos capullitos. Y ya después de eso, este, pues ya podías matar al bost, ¿no? Ahora pusieron un delay de esto, pues porque, como ya existe el bosteario, literal, mataban muy rápido a la de Borga. Entonces, alargaron un poquito esta pelea, pues, para que la gente sea capaz de llegar a pegarle. También vemos que, como todos los bosses, le aumentaron la resistencia, ¿no? Como Ferumbras, como Morshava, como todo esto. Pues, le subieron la resistencia a este boss para lo mismo, para el bosteario. Ahora, alguna de, pues, sus, eh, no sé, alguna de las cosas que crea, este, también le subieron tanto la experiencia como la vida. Y hicieron unos cambios, este, antes, como les digo, podías entrar por nivel a ciertos bosses. Entonces, era de que de 20 a 40, de 40 a 60, de 80 a 90, y así. Y vemos que, por ejemplo, de 0 a 40 puedes matar, este, lo que viene siendo la mariposa. De 40 a 80, y esto está bastante bien, porque, por ejemplo, este boss, el Israei, era como una Fury. Y esa Fury pega mucho. O sea, literal, era la más complicada, porque entraba la gente y lo one-shoteaban. Entonces, el hecho de que lo hayan hecho de 40 a 80 está súper bien. Pues, porque, además, ya hay gente de más nivel. Pero, pues, ya alguien puede bloquear. Igual, lo mismo con el TSN par, el Chinacon, que, bueno, X, y aquí ya son 70 más. Entonces, pues, ya estos bosses quedan un poquito más fácil. Igual, este era medio difícil, que es el Demon, que pegaba mucho. Pero, bueno, ¿qué más hicieron? Además de que esto hiciera que te incrementara la regeneración de mana y vida por un 50%, que esto era el reward. Todas las criaturas de Extra Dimensional te van a dar un 15% más de experiencia durante el mes de septiembre. Ahora, ¿cuáles son estas criaturas? Nos metemos aquí a Bestiario, si es que lo encuentro. Acá está. Nos damos a la izquierda. Aquí está Extra Dimensional. Y podemos ver que, por ejemplo, son las criaturas de Gold Tokens, este Mini Gold Tokens. También los Itzputututus, estos, el Yerotax. Y este, que probablemente vaya a ser el más interesante, junto con Gold Tokens. O sea, estos dos para mí. Que, pues, es el de Crater, ¿no? El de Soul War. Entonces, pues, bastante bien que revivieran estos lugares. Están un poquito muertos, la verdad. Vamos a ver qué más metieron. También nos damos cuenta que, bueno, con 55 tentáculos podemos cambiar por un ítem nuevo a un, se llama Dread Guardian, que es como una estatua que está dentro de Bengot. Pero, ahorita les voy a explicar más o menos. Que lo puedes poner, este, ahí por, por la Backpack, ¿no? Es de adorno, por así decirlo. Vamos a ver este ítem. Dice que se llama Bursa Oscura. Yo ya lo vi y, la verdad, lo necesito. O sea, necesito este. Ya, ya, ya. Es, no sé, es medio raro. Ahí se mueve. Es una cosa extraña, medio emo, medio dark. Entonces, pues, me gusta bastante el hecho de que tenga animación. Mmm, es, pues, como una Backpack. Tiene espacio para algo. Y esto me llama mucho la atención y les voy a decir por qué. Porque hay un core. Que esto, lo voy a hacer un video más adelante, pero para que tengan una idea. Y es muy raro. ¿Ok? Todos sabemos lo que son los Soul Cores. Subí un video de hace poquito sobre eso. Todos estos Pits y que vas y matas y bla, bla, bla. Bueno. Hay uno especial. Que se llama Ominus Soul Core. Yo no he visto a alguien que lo haya intentado hacer. Yo no sé si se puede hacer. Si ustedes lo saben, me gustaría que me lo dijeran. ¿Cómo se consigue este core? Pues porque esta criatura no existe. Y es fusionando. O usando un Soul Prisma. Recordemos que el Soul Prisma lo que hace es. Sube de categoría. Cualquier este. Core, ¿no? Entonces, está la probabilidad de que te salga este core. El Ominus. Que es el único que tiene animación. Se ve muy perro. Yo no sé si tenga que ver algo por ahí. Pero tampoco se me haría muy raro, ¿no? Qué raro que cambiaran algo y metieran pues. Tienen medio sentido, ¿no? O sea, el Ominus que se mueve aquí. Y este que se mueve. Como que tienes un poder interior ahí medio extraño, ¿no? Ahora. Podemos ver que el Ominus Core igual y no se puede usar. No sé. Porque aquí dice que. Bueno, esto ya lo vamos a hablar en otro video. Acá, ¿no? Ya hablamos mucho sobre esto. Vamos con lo que estábamos viendo. Y bueno, el Lightbeard es pues. Perdón. Cambiaron un poquito de esto. ¿Qué level? Pues. Ya. Para. ¿Qué es lo que se hacía? Necesitaba cierto nivel para. Para reclamar todas las recompensas. Arriba de 80 te daban ciertas recompensas. Arriba de tantos ciertas recompensas. Ahora. A nivel 40 ya te van a dar todas las recompensas, ¿no? Ya necesitas ser arriba de 80 para que te den todas. Tienes que ser 40. Está bastante bien. Ahora. El tiempo que duran pues las. Es que no sé cómo se dice Basins. Traductor. Cuenca. Eso es peor. Bueno. El tiempo que tienen que estar las velas prendidas. Se incrementó de 2 a 3 horas. Ya esto está perfecto. Pues. Porque ya hay menos gente jugando. Menos gente le presta atención a este tipo de eventos. Pero está bastante bien. Y además del 10% extra que nos va a dar en el Chared XP. Es decir. Cuando tú estés en Chared con alguien. Te va a dar el 10% extra. También te va a dar un 3% de Life Leach. Y un por ciento de Mana Leach. Esto está. Pues bastante bien. Este. Vamos a ver cuánto te da un Inview. Para que tengan una idea. Vamos a darle este por abajo. Y vamos a poner este. Pues bueno. Aquí ya tenemos 25. Por ejemplo. Yo sé que si le pones. Que si la Armor. Que si todo esto. Y probablemente algo en la rueda. Puedas tener un poquito más. Pero bueno. Vamos a tener. Este. De 53. Por ahí de Life Leach. Y 17 de Mana. Pues está bastante bien. Les digo más la rueda. Puedes lograr mejores cositas. Entonces 10 de 10. ¿Qué más? También pues. Les van a dar de 1 a 3 Minor Charts. Por cada vez que prendas. Pues una Basin. Una Cuenca. ¿No? Que se te van a ir directamente. Pues a tu Inventary. Y también. Este. Cuando reclamabas tú. La recompensa. Te daban una Brocade Backpack. La Broca de Backpack. La típica de Yalahan. Pero ahora. Ahora. Hay una opción rara. Por la cual. Este evento se tiene que hacer sí o sí. Que te puede incluir. Una Antorcha. La Antorcha Celestial. Y esto amigos. Es. Yo la vi. Y también me enamoré. O sea. Siento que. Ya hacía falta. Algunos cambios. Y más slots. Pero todos los mundos. Se acuerdan de la. A ver si la encuentro. Ay no. Ay no. Spoiler. Que esta pues. Antorcha. Que solamente la tenías como por 20 días. Este. Pues te daba 25 de speed. Entonces. Pues podías correr más rápido. Dachar y todo este tipo de cosas. Ahora. Cuando terminas este evento. Hay una probabilidad. De que te den esta de acá. Y esta. Se ve. Muy. Buerra. O sea. Me gustó bastante. La animación. Me gustó todo esto. No sé si tenga que ver con los Juegos Olímpicos. Pero pues tiene ahí. Y. Cierto parecido. Que. Pues bueno. Es una. Silver flame. Una flama de plata. Que nunca pues. Se apaga. Y además. Te da 25 más de speed. Como traer unas boas. Como traer algo extra. Entonces. Está bastante. Bastante bien. Y pues. Son dos ítems nuevos. La celestial torch. Y el burst. Oscura. Entonces. Pues está. Bien. Ahora. Este ítem. El burst oscura. Se puede conseguir. Recordemos que necesitamos. 55. Tentacle cores. Tentacle peace. Perdón. Para hacer el cambio. Por esta. Pues mini backpack. ¿No? Ahora. ¿Cómo la puedo conseguir? Hay un evento. En tibia. De Devo Borga. Es un. Mini world change. Mini world change. Devo Borga. Ya me lo busco. Se llama. Devo Borga's essence. Mini world change. Déjame se los muestro por aquí. Y ahorita les explico. Entonces. Tú vienes. Pues a este lugar. Y vamos a ver settings. Vienes al world world. Este. Donde estaba ahorita. Les demuestro. Acá. Le das click. Y aquí te va a decir. Si el evento está activo o no. Desafortunadamente. Ahorita en luminera. No está activo. Entonces. Con esto. Cuando está activo. Es cuando les digo. Que tú puedes hacer el bosteario. Necesitas. Este. Aquí. Por ejemplo. Dos tentáculos. Para entrar a la mariposa. Pues necesitas diez. Para matarla cinco veces. Luego la fury. Cinco. Entonces. Tú puedes venir. Y ya con eso. Hacer tu bosteario. Ahora. Con esa criatura. Que está ahí. Déjenme les muestro. Donde está en Bangor. Ahorita les voy a mostrar. Corriendo. De hecho. Les voy a mostrarte una vez. Obviamente. A mí no me va a salir. Por eso estaba aquí en Yalajar. Me debía haber parado en Bangor. Pero es para que ustedes sepan. Donde aparece. Y donde pueden conseguir este ítem. Venimos corriendo. Que hoy. Pues bueno. El acceso a Bangor. Es bastante. Bastante fácil. Lo que sí. Pues es que. Les recomiendo. Que vayan comprando. Sus cincuenta y cinco tentáculos. Que pues. Para poderlo cambiar. Por este ítem. Hi. Passage. Yes. Y nos vamos hasta la derecha. Por aquí. Como les digo. El evento ahorita. No está activo. Si no. Ya hubiera cambiado yo. Ese ítem. Porque lo quiero. Está bastante bonito. Entonces llegas con él. Y dices como que. Hi. Bursa. Oscura. Y te lo va a cambiar por cincuenta y cinco. Aquí es donde se activa. Déjenme tirar una energy. Aquí está un portal de energy. Y ya ese te lleva. Pues. Al hood. Se le puede decir. Donde está la de Boborga. El boss. Aquí está la energy gate. Aquí. Y con cincuenta y cinco tentáculos. Como les digo. Lo puedes cambiar. Por lo que viene siendo. El bursa. Oscura. ¿Qué otros eventos deberían de cambiar? Deberían de cambiar. Cuando salen los esqueletons. Por toda la ciudad. La verdad es súper castrosa. Y. No sabría decirles. Qué otro. Pero siento que ya son anticuados. Nadie los hace. Probablemente nunca lo hayan hecho. Ni saben de qué trate. Déjenme en los comentarios. Ustedes. Qué evento les gustaría que cambiaran. O si metieran más eventos. Para mí. Deberían de meter más eventos. Tipo. Un tornito de fútbol. O cositas así. Pero bueno. Díganme ustedes. Qué les pareció esto. Y pues nada. Ya saben que los quiero. Que muchas gracias. Nos vemos. Y adiós. Los amo. Por cierto. Estoy en Twitch. Últimamente. Muy temprano. Porque es el momento que puedo jugar. Estoy farmeando. Estoy consiguiendo. Pues mi set con mi Kina. Así que. Pues para que se den una vuelta. Ahí se los dejo en los comentarios. Y ya saben que los quiero. Y los amo. Pasito.